Sí, la verdad que muy buena su pregunta. Yo apelando a la memoria de cada uno de ustedes, quisiera que nos remontemos al mensaje del 29 de octubre del año pasado cuando yo me hice cargo del gobierno de la provincia, conjuntamente con el vicegobernador, los legisladores y los ministros que me acompañan. Bueno, yo ya le hablaba de que teníamos que tener un gobierno con total austeridad, yo ya le hablaba en aquella oportunidad que todavía no había asumido ni se había elegido el nuevo presidente, porque el ballotage no había ocurrido todavía. Pero en aquel 29 de octubre cuando nosotros asumíamos, ya avizorábamos un panorama con complicaciones económicas y financieras. Y en aquel momento yo le hablaba de austeridad en el manejo de las cuentas públicas, en aquella oportunidad ya le hablábamos de que no se puede gastar más de lo que ingresa, en aquella oportunidad hablábamos de reestructurar el organigrama de la provincia para eliminar ministerio, secretaría, subsecretaría, direcciones, subdirecciones que no eran, que no, que las podíamos eliminar, porque realmente no las considerábamos tan necesarias, o la podíamos fusionar con otras áreas. Ya en aquella oportunidad le hablábamos a ustedes de que el Estado se tenía que reducir, pero reducir y ser mucho más eficiente para poder prestar los servicios en sus diferentes áreas. Es decir, que nos veníamos preparando para esta situación. Es decir, que esas decisiones que hemos tomado en noviembre, que hemos tomado en diciembre, donde el presidente asume el 10 de diciembre, y recién ahí el presidente empieza a hacer anuncios concretos, mientras Tucumán ya con anticipación no sólo hacía anuncio, sino que tomaba medidas de austeridad. Y eso no está permitiendo a nosotros soportar estas mermas de recursos que algunas son las que usted ha mencionado, pero hay otras que son mucho más importantes, como es que el gobierno nacional anterior ha elevado el mínimo del impuesto a las ganancias y nos privó a todas las provincias de la República de Argentina de recursos coparticipables. Yo siempre lo digo, Tucumán, para que los tucumanos dimensionen y sepan, vamos a perder, si esto no se recompone, durante el año 2024, 100.000 millones de pesos. Se lo traduzco de otra forma, 100.000 millones de pesos son dos planillas salariales de la provincia de Tucumán. Y eso vamos a perder producto de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias realizado por el gobierno nacional anterior, que se había comprometido a restablecerlo antes de finalizar el mandato y no se lo hizo. O sea que a Tucumán se lo perjudicó en 100.000 millones de pesos. Nos quitaron el incentivo docente, nos quitaron la compensación del transporte y nos están sacando otros ítems etras presupuestarios. Y las cuentas de la provincia de Tucumán hoy vienen siendo equilibradas. Es decir, que hicimos mucho esfuerzo en la reducción del gasto, sin tocar un empleado de la planta de carrera de la Administración Pública Provincial. Ni un empleado. Es decir, que nosotros hemos tomado las medidas necesarias para que de alguna manera la provincia de Tucumán, a pesar de estos problemas que hoy están viendo y que son reales, podamos seguir con nuestro equilibrio fiscal para que sigamos manteniendo la paz social, paguemos los sueldos en tiempo y forma, de la Administración Pública Provincial, colaboremos con los municipios a través del hoy pacto fiscal, acuerdo fiscal, y para que las comunas sigan cobrando los sueldos en tiempo y forma. Seguramente que vamos a necesitar que la relación provincia-nación se solucione y que la provincia empiece a recuperar los recursos que le corresponden. Estamos avanzando en eso. Estamos firmando algunos convenios de refinanciación de deuda, como la del fondo fiduciario, por ejemplo. Es decir, estamos encontrando predisposición del Gobierno Nacional de escuchar a la provincia de Tucumán. Y en ese sentido, nosotros tenemos la expectativa de ir recuperando los recursos, capaz que bajo la figura de otro concepto, pero a nosotros nos interesa, fuese cual fuese el concepto, lo que nos interesa recuperar los importes que hemos perdido. Así que la verdad que hoy estamos equilibrados, pero seguramente tenemos que recuperar gran parte de los recursos que se quedaron y no llegan a la provincia de Tucumán. Contador.